Muestras de cariño por parte de la comunidad guatemalteca residente de Brooklyn por el trágico fallecimiento de Edwin Vicente Azcalón se dieron en una capilla funeraria en Park Slope, en donde con profunda tristeza despidieron a este niño de 14 años que será repatriado a su natal Sololá. En un ambiente de silencio y acongojo, a muchos les cuesta creer cómo la vida de un niño que quería trabajar terminó y de cómo es posible que esto pueda suceder, ya que de haber tenido una oportunidad en su país, esto nunca hubiese pasado. Así lo expresó Ramiro, quien vino a despedirse de Edwin. Yo me siento realmente vergonzoso que las autoridades también pongan la mano en la conciencia, que sepa que nuestros hijos, nuestros futuros están sufriendo por toda la culpa de ellos. Si ellos no hubieran dado una oportunidad en nuestro bello país, allá estuviera el niño estudiando. Él seguramente en este año ya estaría graduando, o sea, ir a la universidad. Y lamentablemente que aquí viene a perder la vida, acá en América, es lamentable. Nuestro pésimo dolor para toda la familia Vicente Azcalón. La exigencia por que se haga justicia y de que esto no vuelva a pasar, es el clamor de muchas personas. Y a la vez pedirle a las autoridades que se controle más a los conductores, para que otra tragedia de este tipo no se vuelva a repetir. Lo que queremos es que haya mucha más vigilancia, que haya muchas cámaras de seguridad, de que vean las millas que van los jóvenes, unos jóvenes irresponsables, y que vino ahorita a tumbar todos esos sueños. Lo que queremos es que se le haga justicia a este joven, que no doma porque ahorita ya lo manden a su país, se quede aquí, no, porque es un niño que vino a buscarle los sueños a sus padres. El cuerpo de Edwin será repatriado a Guatemala el próximo viernes en la madrugada, gracias al apoyo de muchas personas y autoridades, para que junto a su familia en la aldea San José Chacayá, dense pelio a este niño que su único sueño era sacar adelante a su familia. En Brooklyn, Nueva York, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.